Hola, Montse, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Pues mira, te cuento, tengo un estudio de interiorismo, lo dejé todo hace cinco años y en cinco años en plena pandemia ya llevamos hecho 40 proyectos y tenemos 30 y pico en marcha por toda España. Súper guay, ¿no? Súper guay, ahora ya somos ocho personas y pico de equipo y ahora estamos... ¿Ocho personas y pico qué es? ¿Que una persona la has cortado por la mitad? No, yo digo y pico, pero tenemos ocho personas en el estudio y luego su contrato. Ah, vale, vale, son freelance, vale, vale. Yo les pongo los picos. Estaba ya empezándome a asustar, ¿eh? Si hay que hacer lo se hace, si hay que llegar se llega. Jeffrey Dahmer aquí en vivo, ¿sabes? En vivo y en directo. Y ahora ya estamos en un momento que estamos como muy de moda, estamos muy movidas en las redes sociales y tenemos una comunidad muy cercana, lo que hablábamos de la cercanía. Soy bastante conocida en que sí se puede, es mi eslogan, sí se puede. Con 48 lo dejas todo y con 53 estás muy bien colocada. Y como siempre he seguido los sueños de los demás, en mi casa han sido empresarios, mis parejas, etc. Era mi momento, lo dejé todo y digo, vale, me tiro. Pero es que como soy tan inquieta y lo he vivido tanto, lo que es el emprendimiento, cuando tengo algo hecho quiero más, un poco como tú, quiero más, quiero más, quiero más. Y ahora tenemos eso muy consolidado, está muy bien valorado, pero ahora quiero abrir otros proyectos que están ahí, no se dicen porque las ideas sí se dicen, ¿no? Se gastan. Pero tengo varias preguntas, que es por lo que estoy aquí. Yo de pequeña siempre decía, ostras, quiero conocer al de Starbucks, por cierto. Y digo, quiero conocerlo, porque monta un café en cada sitio, o sea, cómo lo hará, qué forma de pensar. O sea, poder hablar con alguien lo más cercano al Starbucks que conozco, que es contigo, es saber un poco cómo pensáis vosotros, ¿no? Es decir, ahora si me diversifico, ¿cómo gestiono ese tiempo las demás empresas? ¿Cómo gestionas el tiempo? El tiempo es decir, ahora esta empresa funciona, he creado todos los departamentos, cada departamento funciona perfectamente, estoy hipercontenta, formar un equipo es muy complicado, creo que hoy en día puedo estar satisfecha con lo que tengo. Y yo digo que soy una águila y quiero que ellas sean águilas, sino halcones, yo a velocidad de halcón no quiero ir. Entonces he conseguido estas águilas, pero ahora ellas ya vuelan solas, entonces quiero montar otras cosas y lo estoy moviendo todo. Mi pregunta es, cuando empiezas a tener varias empresas, ¿cómo gestionas tu tiempo? Porque tú has volcado toda tu vida en tu primera empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas el tiempo en las demás empresas? Es una pregunta muy interesante. Partimos de la base que yo, no te voy a decir que odio Starbucks, pero es el sitio donde menos me voy a tomar un café, porque... Porque un poco en línea con el valor de la marca, yo creo que un café no puede valer ocho euros nunca, bajo ningún concepto. Entonces, una cosa es darle valor a la marca y otra cosa es tomar el pelo a la peña. Y yo creo que cuando te cobran ocho pavos por un café, digo, hostia, ya si eso te estás pasando un poco. Pero bueno, dicho esto, el café es bueno y sí que te lo venden caro, pero es bueno. Pero yo no voy a Starbucks, voy a Incapto, que es mucho mejor. Déjame hacerte una pregunta. ¿Eres de los que bebe dos o tres cafés al día? Lo compro en el super sí. ¿Y cuánto sabes de esos cafés? Yo me lo bebo, pero... Pues tienes que saber que vas a tomar más de 60.000 tazas de café a lo largo de tu vida. Suficientes como para preocuparte de la calidad de lo que te estás tomando y el impacto social y medioambiental de todos esos cafés. Vamos a ver cómo se detosta el café, ¿no? Ellos son muy así, muy de café bueno, ¿eh? Además, no se puede comparar el sabor y aroma del café recién molido que del café encapsulado. No hay quien se... Tómense café, macho. Y si eres de los que les gusta el café de verdad, ya estás tardando en pasarte incapto. Es el único café que me lo tomo sin azúcar y sin sacarina, tío. Café en grano de especialidad listo en tan solo 30 segundos. Y ahora lo tengo en casa porque he tenido un drama, todo por culpa de Javi, que yo le dije, Javi, por favor, tráeme una cafetera. Porque él tiene acceso a traer cafeteras y me trajo una cafetera no funcionaba. Entonces compré una cafetera empotrada que era una mierda de cafetera que me costó una pasta y que el café... No tengo huevos a tomar un café de casa ni... O sea, eso que he hecho aquí antes con esto, eso lo hago en mi casa y muero directamente. Pero supongo que es porque entre que la cafetera no es la mejor, el café que debo comprar debe ser una mierda, torrefacto de ese que tú dices y tal, y entonces le doy al botón y aquello sale como sale. Pero no sé, esto es una josada, ¿eh? O sea, ahora no sé por qué he ido por el tema del café, pero ¿qué me pasó? ¿Cómo gestionas el tiempo? ¿Qué me pasó con el tiempo? Eso fue muy curioso. En mi caso fue que hubo un momento que entró en mi vida, entraron en mi vida dos personas, una es Óscar y otra fue Eduard. Y entonces ahí hubo un choque de trenes y de egos que empezaron a estirar para un lado y para el otro. Óscar acabó dirigiendo una empresa médica, el otro empezó a tomar relevancia en mis empresas. Es como si alguien llegara a tu vida y te dijera, yo voy a gestionarte la empresa, no te preocupes. Y cada vez que tú quisieras hacer algo, te dijera, no, no, no te preocupes, ya estoy yo, tú vete a jugar al golf. Y entonces yo, que era bastante hiperactivo y que quería hacer otros proyectos, pues empecé a derivarme para otros proyectos. Y cada vez que volvía a mi juguetito, alguien me decía, no te preocupes, que está todo bien. Y hubo un momento que yo me sentí como expulsado de mi empresa. Y de hecho, hay gente por aquí que se generó bastantes, malos rollos, o sea, fue bastante caótico. Hasta que un día, esa persona por HVV desapareció y tuve que volver y ahora lo gestiono de una forma más equilibrada. Pero yo, fue una ruptura con mi bebé y eso lo llevé bastante mal. Pero bueno, tú lo tienes diferente, porque tú eres consciente de que quieres dar el paso. Yo no fui consciente en aquel momento. Yo en aquel momento di confianza a una persona y esa persona poco a poco fue apartándome de mis labores, con buena fe, no fue con mala fe, pero me fue apartando y relegando. Y entonces yo me empecé a dedicar a otros proyectos y entonces hice lo que hice en aquel momento, que fue diversificar y diversificar mucho. Y monté una compañía agrícola, monté una compañía de alimentación, una de medicina, tal. Entonces, dediqué mucho más tiempo a esas, porque cada vez que volvía me decían, no, no te preocupes, que está todo bien. No estaba bien, pero bueno, la verdad es que él me lo decía. Entonces, ¿cómo tienes que hacerlo tú o cómo lo haría yo? Pues yo ahora creo que he alcanzado el momento donde lo tengo bastante bien gestionado mentalmente, que es que yo, los que están conmigo en mi equipo, que son gente de mucha confianza, sobre todo tengo gente que confío en ella, a las que yo dedico el tiempo suficiente como para marcarles las directrices y decirles, mira, tú eres un águila, tienes que ir a la playa y no quiero que te vayas para allá. Entonces, si él tiene alguna duda y dice, oye, que aquí hay una travesía que podemos, bueno, pues a lo mejor vete por esta travesía, pero vuelve para el camino, ¿no? Entonces, yo me ocupo básicamente de la estrategia y hacia dónde vamos y ellos se ocupan de estar en el timón guiando el barco, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me hace feliz y me permite dedicarle el tiempo necesario a cada una de mis empresas. Y es lo que creo que me da un equilibrio. Pero yo creo que esto es algo muy personal y cada uno sabe cuánto tiene que dedicarle a cada una de las empresas. Sí que es cierto que no es lo mismo si tienes una empresa de interiorismo que montes una tienda de muebles que si montas una frutería. Están relacionadas todas. Están todas relacionadas. Están todas relacionadas. Verás que esa respuesta te la vas a responder de una forma muy natural. Porque yo creo que te lo va a pedir el cuerpo. Al principio, las que inicies, pues vas a tener que dedicarle más tiempo ponderadamente y después, a medida que vayas cogiendo el equipito, pues prácticamente luego todas se igualan. Es curioso porque se igualan incluso siendo de diferente dimensión. O sea, yo no le dedico más tiempo a Audax que a la sirena. Más o menos el mismo. Y obviamente no son de la misma dimensión. Y otra pregunta es, ¿cómo escoges a las personas de confianza? ¿Qué tienen que tener tus personas de confianza? ¿Qué características? Pues básicamente, lo he explicado muchas veces, básicamente tengo un triángulo que para mí es clave y en este orden un 80% de lealtad, un 15%, bueno, ahí no lo he pasado, 70% de lealtad, un 20% de actitud y un 10% de aptitud. O sea, que se pasa algo del negocio me va bien, pero para mí no es imprescindible. Que seas un tío que tenga ganas para mí es necesario, porque claro, si pillas a un muermo que he escrito el día ahí empujándole tal y me pone muy nervioso y lo que más valoro es que seas leal, ¿sabes? Porque si no eres leal, si eres un pirulas, eso no lo vas a poder arreglar. O sea, lo de ser un pirulas o no va de serie y va en el ADN y eso es muy difícil de modificar. Con lo cual intento analizar a la persona con ese prisma y decir, pues mira, este tío es leal, sí, me vale. Este tío tiene actitud, sí, pues me vale. Y ya que tenga más o menos aptitud es algo que más o menos me da lo mismo. Y cuando vas creciendo, ¿qué tipos de empresas tienes que rodearte? Aparte de alguien financiero que estoy moviendo todos estos hilos, ¿no? Aparte me estoy formando en todo lo que pueda, ¿no? Como dices, no puedes hablar con un financiero si no sabes de finanzas. Así que estoy haciendo cursos de todo tipo y formándome. Pero, ¿qué tipos de empresas o personas crees que cuando te diversificas en los negocios tienes que tener? Bueno, yo creo que cuando estás arriba en el puesto que yo estoy, no arriba tal, arriba en la pirámide de la empresa, no arriba en la pirámide de la sociedad. Lo que tienes que ser es más un médico de cabecera que tienes que intentar entender de lo que te están hablando pero no tienes que ser especialista de nada. O sea, a ti te tiene que llegar el problema y derivar. Problema y derivar. Confiar y derivar y confiar. Efectivamente. Y obviamente tienes que tener a gente por debajo tuyo mejor que tú porque si tienes a un tío que es peor que tú, para eso lo haces tú. Entonces, uno de los errores que comete la gente es que normalmente ficha a gente por un tema de miedos, fichan a gente peor que ellos porque no quieren que sean mejores. Entonces, eso es un error. O sea, yo creo que tienes que tener gente mucho mejor que tú en los diferentes nichos que necesites. O sea, yo he llegado a un punto que es que necesito un especialista en cada nicho. ¿Por qué? Pues porque yo ya no soy especialista en nada en mis empresas. Entonces, necesito un especialista de compras, necesito un especialista de fiscalidad, necesito un especialista de finanzas, necesito un especialista de exportaciones, necesito, ¿sabes? Entonces, cuando se surge un problema, tienes que llamar a tu especialista. O sea, ahora estamos haciendo un proyecto muy chulo con un influencer bastante tocho y claro, yo me doy cuenta de lo fácil que es para mí generar un negocio porque yo me giro y digo a la de compras, dime a quién le podemos comprar esto y me da un listado de siete. Me voy a la de marketing y digo, dime a cuánto tenemos que vender esto y me da un análisis del pricing. Al de finanzas. Dime cuánto tenemos que vender y me hace un business plan. Claro, es que al final lo tengo súper fácil porque como tengo en todo mi equipo un espectro de profesionales que se ocupan cada uno de su área, para mí montar una compañía, una vez entiendes cuál es la estructura, es muy sencillo. Sí, era la pregunta que te iba a decir la última, es decir, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de montar un negocio? Aunque yo lo he montado y vengo de familia y lo ves, o sea, a las dos semanas ya estaba un cochecito detrás de la parada de mi madre y lo ves, ¿no? Pero bueno, has contestado un poquito que claro, teniendo todos los departamentos también te guían, tú sabes un poco y también te guían un poco en cómo montarlo. No tengo ninguna duda que la segunda empresa te va a costar mucho menos que la primera. Seguro. Porque vas a tener a tu financiera, te vas a tener tal y vas a poder cotejar pues lo que tú crees que está bien y que ellos te lo van a refrendar. Y luego, como dices tú, horas y pasión y tiempo adelante. Y ya está, sí, sí. Pues con esto y un bizcocho. Muy bien. Muchas gracias. Aplausos Aplausos